Hablamos recién del primer tiempo que has tenido, muy bueno, con mucho despliegue y con mucha injerencia en el juego. Marcelo, esto era así, la idea de entrada era lastimarlo a Newells, tratando de por lo menos buscar el primer gol en los primeros minutos? Sí, en principio era presionar alto, tratar de recuperar ahí y de última, cuando va la pelota para los defensores que vaya un poco sucio, así la podríamos recuperar y circular, así que por el momento jugamos mejor que Newells, en el primer tiempo sobre todo, creo que podíamos desnivelar más el marcador, el 1-0 creo que fue corto, pero sabemos que ellos también tienen jugadores, por ahí no están pasando un buen momento, pero la idea del juego era, claro, presionar arriba, tratar de recuperar ahí y agarrarlo mal parado. Se agarraron la cabeza cuando entró el gato Formica, digo, entró el distinto de ellos y que podía llevar peligro para la defensa de ustedes? Sí, sabíamos que entrando el gato de por ahí es un jugador mucho más desequilibrante, pero de por ahí es un jugador que no pisa tanto el área, de por ahí eso te da un poco de tranquilidad dentro de todo, pero dentro de todo lo pudimos controlar bastante bien, yo creo que doblegamos muy bien las marcas, cuando tuvimos que replegar nos replegamos, entonces creo que dentro de todo fuimos merecidos, triunfadores del partido. Ya me dijiste lo que más te gustó del partido y de tu equipo, ¿qué es lo que menos te gustó? Por ahí nos metimos muy rápido atrás en el segundo tiempo, pero sabíamos que podría ser eso, venimos de una semana bastante complicada, por ahí después de la derrota, de la eliminación de la copa, mucho cansancio, veníamos de jugar el partido decidido cada 3-4 días, entonces hoy era ganar y ganar, creo que lo hicimos merecidamente, pero tenemos muchas cosas por mejorar, concretar más, tratar de ser más punzante por ahí por momentos, y yo creo que atrás tampoco nos creaban muchas ocasiones ni hubo sacando los últimos 5 minutos donde ellos cargaban y trataban de buscar por la pelota por la zona aérea. ¿Un golpe duro, la eliminación? Sí, muy duro por el tema de que estábamos muy ilusionados nosotros, la gente, el cuerpo técnico, los dirigentes mismos, así que muy duro, pero esto nos da como más fortaleza para seguir en esto, sabemos que nos hacemos fuerte, o los grupos hacen fuerte con estos golpes, así que era hoy el partido, era ganar, no importaba cómo, así que lo pudimos llevar a cabo eso y ahora descansar y disfrutar también de este momento con la familia. Gracias, Mancela. Dale, dale cuando guste.